Hola amigos de lo que manejan los famosos. Hoy quiero dar las gracias a Mazda Motovalle porque me prestó esta fabulosa CX-9 para tener en ella a mi famoso del día y felicitarlos por su nuevo cumpleaños. ¿Quieren saber de quién se trata? Acompáñenme. Y aquí lo tiene mi amigo Juanpa Urrego. Parcerito. Hermano. Tocayo, tocayo. Qué rico. Sí, sí, tocayo, tocayo, hermano. Qué rico tenerte aquí en lo que manejan los famosos. Bienvenido, Juanpa. Muchas gracias por la invitación, mi hermano. Hermano, gracias a ti, de verdad. Esto es muy difícil. Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Vamos a hablar de carros, hermano. Estoy dispuesto. Vamos a darnos una vuelta y empezamos esta charla. Bueno, Juanpa. Hágale, mi hermano, empezamos. Disfrutas estas CX-9 que es un juguetón. Aquí esto es electrónico, el freno digital. Exacto. Acá. Listo, hermano. Usted conoce la zona. Entonces, Juanpa. Dígame. ¿Cómo aprendiste a manejar? ¿Cómo aprendí a manejar? Bueno, eso fue hace muchos años ya. Nada, yo tenía como 14, 15 años y con mi papá, él me pagó un curso de manejo en Medellín, ¿sí? Ok. Entonces, yo tenía muchas ganas de manejar para que él me pudiera prestar el carro para salir con la noviecita y tal y toda la vuelta. ¿14 años? 14, 15 años. Ah, pero sí hiciste curso porque normalmente uno antes no hacía curso. No, hice curso. Yo sabía un poco manejar porque me prestaban el carro y me lo dejaban maniobrar, pero no. Pero yo quise hacer el curso para aprender bien. Entonces, hice un curso en Medellín y el curso duró como una semana. Era como de lunes a lunes. Entonces, creo que lo que más me acuerdo era que el señor con el que yo iba me llevaba unas lomas en Medellín, las lomas del poblado. ¿Así como esto? No, esto es de juguete. No, unas lomas tremendas y me lo dejaba ahí y me decía, bueno, arránquese un duro. Arránquelo. Y ese carro se me devolvía y se me devolvía y se me devolvía y yo dije, no, yo nunca voy a aprender esto, esto es muy difícil. Pero no, como todo ya. O sea, que eres un duro arrancando en su vida. Me va bien, me va bien porque aprendí allá en esas lomas, claro. Ahí estoy bien JJ, claro, arrancaba en su vida, bajaba en curva, en todo. Todo, todo, JJ, carro, moto, lancha. Era así, se lo llamaba, ñan, ñan, ñan. Oye, papá, ¿y el primer carro que tuviste? ¿Sabes que nunca en mi vida he tenido un carro? Vea, qué cosa tan curiosa. Lo puedes creer. O sea, mataste la goma paranoia en el carro del papá, pero ya que... Para que me prestara, para que me prestara en el carro. Ya que puedes tener un carrito, ¿no quieres? Ya no quiero, ya no quiero. No, porque ¿sabes que me fui a vivir? ¿Por qué? Porque me fui a vivir muy pelado fuera del país. Entonces estuve fuera del país y no fuera del país viviendo, siendo estudiante. Entonces pues uno no... Pura mochila. Claro, tocaba era mochila y tocaba era estudiante, estudiante y estudiar, trabajar para estudiar. Para lo que estás viviendo hoy en día, hermano. Gracias a Dios. Exactamente, sí, 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 cosechando acá un poco. Pero sí, entonces como vivís tanto tiempo, viví más o menos 7, 8 años por fuera del país. Entonces esos 7, 8 años fui un estudiante y me tocaba era tirar bus y metro y toda la cosa. Y hoy en día tiras de bicicleta a la lata, ¿no? Hoy en día bicicleta a la lata. Me engomé mucho con las motos un tiempo y tuve moto y estaba feliz con la moto, pero también calmé goma un poco. Me encantan las motos, también me encantan los carros, pero ahora estoy a full con la bicicleta. Bueno, ¿y qué carro tendrías si comprabas ahorita un carro? Mi hermano, a mí me gustan las camionetas. ¿Camionetas? Sí, camionetas. Pero grande, respeto, me voy a meter por donde sea. Sí, donde pueda pisar gente. Uy, ¿cómo se encuentran a un recuo y se les pega lo de J.J. no se los pisa? No, no, una camioneta, me gusta una camioneta sobre todo por lo cómodo que es un carro grande, ¿no? Una camioneta es mucho más cómodo. Pero también sí quiero hacer un viaje largo. Hace poco hice un viaje muy largo en un carro pequeño. ¿Cuál ha sido el viaje más largo que has hecho en un carro? Pues mira, me fui desde acá, desde Bogotá hasta Montpux. Ópale. Largo. ¿Cuántas horas? Mucho, tío. Toda la vida. Me acuerdo que fue mucho. Toda la vida, creo que fueron como tres años. No, fueron, no sé, como casi doce horas. Uy, sí. Fue mucho y no fue en un carro. ¿Sin parar? Sí, parábamos. Pues me refiero de un solo tiro. Ah, sí, 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 claro, claro. No, y entonces en un carro pequeño no es tan cómodo. En una camioneta de estas, pues imagínate. No, esto es otra historia. Es otra historia, es una delicia. Entonces creo que ese ha sido el viaje más largo que he hecho. Ok, una anécdota que nunca se te olvida, hermano, en carro. Las que me pueden contar. No, pues mira. Te voy a contar una. O sea, al tiempo después de, bueno, cuando aprendí a manejar todo eso, mi papá me empezó a prestar su carro y entonces yo empecé, yo tenía una noviecita en Medellín y yo iba y la visitaba. Y esto era, esto fue un 30 de diciembre a la madrugada del 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces... Estaba un poquito enrumbado. No, 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 de verdad que no, no. Fui y la visité y ella vivía un poco lejos de mi casa, pues vivíamos lejos y yo me regresé a la madrugada. Eso era ya el 31 de diciembre, eran como las 3 de la madrugada. Sí. Hermano, y venían unos tipos borrachos y me pegan una estrellada, me chocan por detrás. Durísimo, durísimo. Y estábamos en una avenida, todo estaba solo, los tipos estaban borrachos. Yo era muy niño, yo tenía 15 años. Entonces los tipos borrachos se bajan y me dicen que no llame a nadie, que no sé qué, y yo solo. Entonces yo, no, 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 pues espérate, yo llamo a mi familia por lo menos. Llame, sí. Entonces, bueno, llegó mi papá, mi hermano, solucionamos el tema. Lo chistoso era que nosotros a los dos días nos íbamos para la costa en ese carro. Ay, ay, ay. ¿Adiós viaje? No, se pudo solucionar. Pero bueno, pero bueno, estuvo bien mi papá. O sea, no fue muy agradable ese recuerdo. No, ese momento no fue. No, ese momento no fue agradable. Para nada, pues imagínate el 31 de diciembre, el carro chocado, nos íbamos de viaje, ¿no? No, no, no. Y otra que recuerdo es. ¿Qué fin de año? Sí, qué fin de año. Y la primera vez, mira, la primera vez que me prestan el carro, ya tengo el pase, ya tengo todo, me prestan el carro y yo listo. Salí con un amigo. Y yo, no, pues vamos a dar una vuelta y tal. Y entonces nos fuimos en Medellín como a un mall y lo parqué. ¿Un centro comercial para los que no saben? Un centro comercial, sí, que quedan como afuera los locales, ¿no? Nosotros le decimos, o sea, es un mall. Entonces, yo me parqué y el mall quedaba en una subidita. Obviamente yo buñuelo nervioso. Prueba de fuego. Claro, prueba de fuego. Pues dejé el carro en neutra y sin la emergencia y me bajé. Cuando puse el pie, cuando puse el pie abajo, pues claro, el carro se empezó a devolver. Y a devolver delante de todo el mundo. Yo me subí al carro, no alcancé, choqué otro carro como con las llantas, se tocaron las llantas ahí, bueno, y la lata. Pero le salió barato. Me salió muy barato. Del susto yo le dije a mi amigo, no, vámonos, vámonos, vámonos de acá, no se quepa. Y fuimos a dar una vuelta. Y de regreso a mi casa yo le digo, ay, tengo que tanquear. Tanqueemos. Por primera vez en mi vida iba a tanquear. Entonces entré al lugar para tanquear y es que eso es muy chistoso. El tipo que estaba metiendo la gasolina también era su primer día. Entonces el tipo lo que hace es que. No encontraba. No, no encontraba y apretó como la pistola y me bañó el carro en el gasolina. No, hermano. Ese fue el primer día. Qué susto. Además uno, yo creo que diría, gasolina se me va a incendiar el carro. Claro, yo también. Yo me bajé y yo, no, echémosle agua. Y era echándole agua al carro. Yo le dije a mi amigo, yo no sabes qué, me voy para mi casa ya y lo voy a guardar. Después salí. Después salimos. Oiga, en un mismo día le pasa esto, Juanpa. En un mismo día me pasó eso. Sí, sí, sí. Historias para contar, ¿no? Claro. Ya saben, aquí en Vivo de Tu Auto es lindo esta sección. Yo no sé qué piensas de esta sección porque o si te han preguntado en una entrevista algo de esto, Juanpa. Yo no sé. Estas son cosas que normalmente uno no... La habla con los amigos. Creo que tú me habías contado lo del anterior accidente en algún momento. Pero este también estuvo... No, claro. Te susto. Claro, este también fue... Además fue el primer día. Es que lo chistoso de esto es que pasó todo en el primer día. Yo salí, fui por mi amigo, fuimos a este mall, se me devolvió el carro, le pegué al otro carro en la lata y yo, no, vámonos, me fui, no, vamos a tanquear. Y bueno, me pasó todo esto el primer día. ¿Por qué terminó el golpe que le diste al carro con el papá y todo el tema? ¿No se dieron cuenta? ¿Contaste? No, no, nunca conté. Papá, lo siento. Hasta hoy. Sí, no, porque no fue grave. Sí, no, porque no fue grave. Fue como la llanta rozó la lata un poco y nos fuimos. Creo que fue más grave lo de la gasolina. Oye, Juanpa, y un carro de ensueño, hermano. De ensueño que tú dijeras... Algún día me quisiera dar ese gusto de verdad sin importar. Es que hay muchos, hermano. De verdad que me gustan mucho las camionetas y me gustan las camionetas grandes. ¿Esto te la comprarías? Sí, sí, claro, sí. Total, ¿no? Me gustan las camionetas. Me gusta, por ejemplo, Jeep. La marca Jeep me parece muy... Ya te descifro más. Entonces tú montarías el rack atrás, la bicicleta. Si pudieras montar la moto, la montabas. Exacto, exacto. La mujer, todo. Amarrado. En el rack, en el rack. Y camine para el monte, para el río, para donde salga. Sí, sí, claro. Me encantaría. Me encantaría montar las bicicletas y vámonos para el campo. Vámonos a dar una vuelta larga. Claro, por eso me gusta una buena camioneta. Bueno. Entonces Jeep, las camionetas me gustan mucho. Me gustan mucho. Bueno, pila, la gente ahí de Jeep, ya saben, le encanta. Ojo, a nada. Bueno, Juanpa, no, hermano. A mí me encanta saber todo esto de ti, de verdad. Porque conocía otra parte, pero no sabía también esa pasión tan grande. Claro. Y gracias por acompañarnos aquí a Vive Tu Auto. No, no, no. A esta, tu casa, hermano. No, no, no. Ya sabes, cualquier asesoría, tú sabes que cuentas conmigo. Gracias por la invitación. Aquí estamos siempre, mi hermano. Y pues, para contar esas anécdotas que ya está un poco que me habían olvidado. Bueno, lo recordamos aquí. Y gracias por compartirla. Sí, sí, sí. Porque eso es lindo, hermano. Es parte de la vida de uno, ¿cierto? De lo que te lleva también por ese camino de los motores a lo que eres hoy en día. A los gustos que adquiriste de pronto por las motos porque son motores de todas maneras. Sí, claro. Y uno de pronto a veces no ama ni los carros ni las motos, sino puede ser los motores. Son estilos de vida diferentes, ¿no? Sí, no. Igual a mí los carros me encantan. Lo que pasa es que por una u otra razón no he tenido carros. O sea, o porque cuando vivía con mis papás, pues tenía ahí la posibilidad. O sea, te recogen de trabajo y te llevan. Exacto, exacto. Entonces, me engomé, fue con las motos. Entonces, no he tenido carros, pero me encantaría. Es una moto además de una ciudad también como esta. Ayuda un poco, ayuda un poco, sí. Y bicicleta, hermano. Más, ayuda más. Por Dios, llegas creo que más rápido. Total, total, total. Pero me hace falta un carro. A veces pienso como en salir, a pasear, por ahí cerca. Pero el carrito siempre hace falta. Sí, hace falta. Inclusive para el mercado, hermano. No vas y compras y echas ahí y llegas con el mercado a tu casa. Bueno, Juanpa, pues gracias, hermano, por estar en lo que manejan los famosos de Vive Tu Auto. Gracias a Mazda por prestarnos esta CX-9 Motovalle. Excelente. Está enamorado. Pilas que se enamoró de esta camioneta. Carraso, carraso. Dios los bendiga y seguimos aquí en Vive Tu Auto. Un saludo para todos tus amigos. Parceros, un saludo muy grande y ahí pendientes de Vive Tu Auto. Gracias por la invitación y aquí estaremos pendientes. Chao. 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 Gracias.